Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo en esta emisión. Espero que ya esté listo para recibir el más completo reporte informativo de esta jornada. Usted lo ha visto, comenzamos con algunas imágenes, porque hoy nuestros hospitales están en crisis, pero por una bacteria. Así es, y se llama Serratia, y le vamos a platicar a usted de qué se trata en el transcurso de esta emisión. Así que sea usted bienvenido a Telediario, también le damos la cordial bienvenida a Francisco Almedo. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros, pues aquí viendo este problema de esta bacteria que realmente puede llegar a causar hasta la muerte. Así que, por favor, no pierda nuestra sintonía, ya que le vamos a llevar toda la información relacionada con este caso. Ahora vamos a conocer nuestros titulares. Comenzamos de lleno con la información y yo no sé si usted sabe del riesgo que corren algunos hospitales ante la bacteria Serratia. Y si usted no lo conoce, queremos que usted vea de qué se trata, qué enfermedades puede provocar. Aquí hemos preparado una nota. Es un vacilo móvil que puede crecer a una temperatura de los 40 grados centígrados. El ambiente en el cual predomina es en condiciones húmedas. Por esa razón, es posible encontrarla creciendo en los baños y las alcantarillas, aunque puede ser eliminada mediante la aplicación de lejía y otros desinfectantes. La Serratia mercensens puede provocar conjuntivitis, queratitis e infecciones en heridas, riñones y vías urinarias, así como infecciones respiratorias, meningitis y endocarditis. Esta bacteria afecta especialmente a pacientes hospitalizados y a pacientes que tienen la inmunidad disminuida por enfermedades sistemáticas o tratamientos médicos inmunosupresores. Las bacterias del género Serratia con frecuencia son resistentes a antibióticos por genes cromosómicos o plasmídicos que codifican enzimas de resistencia. Por ello, esta bacteria presenta una resistencia primaria a las penicilinas. Bueno, pero ¿por qué le hablamos de esta bacteria llamada Serratia? Pues resulta que se reactivó en el Hospital de Infectología y esto, por supuesto, alarma a las autoridades. A casi dos meses de haber extraído todos los sueros del Hospital de Infectología, los cuales en teoría habrían provocado que menores se infectaran con la bacteria Serratia, los casos continúan dándose, por lo cual existen hipótesis que otros insumos podrían estar infectados con la bacteria. Se tuvo en nuestro seguimiento conocimiento de sospecha de dos casos más que se presentaron la próxima semana y que justamente el día de hoy se está investigando si estos casos están relacionados o no con el tema que venimos abordando, que se han dado en relación a las muertes en el Hospital de Infectología. La bacteria que se propagó en el hospital dejó a cuatro menores fallecidos y a 27 infectados, esto por la presunta negligencia de médicos del lugar. El caso sigue siendo un caso complejo que aún se encuentra en investigación. Estamos en constante coordinación con el Ministerio Público. Nos hemos reunido a partir de que se presentó esta denuncia prácticamente una vez a la semana. Tenemos conocimiento que las pruebas y los análisis a las soluciones se realizaron ya. Están nada más pendientes de que se recojan los oficiales, los resultados oficiales de las mismas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y hay mucha preocupación por este tema, porque ya ha causado muerte de niños. Ante esto es que se está investigando si alguna autoridad del Ministerio de Salud podría tener responsabilidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay que recordar que precisamente hace unos dos meses un empleado de este lugar fue capturado, ya que compró sueros que estaban infectados, según los primeros datos que proporcionó el Ministerio Público. De esa cuenta es que se están efectuando análisis para determinar dónde está la bacteria y cuáles son las causas. Una de ellas podría ser la suciedad, la falta de higiene, pero esta es parte de la investigación que se realiza para deducir responsabilidades y de alguna forma evitar que esto continúe. Bueno, y se espera el resultado de estas investigaciones. Ya en su oportunidad el Ministerio Público dijo que sí había responsabilidad de trabajadores de salud. Ahora esperamos, a ver qué dice la ministra con respecto a esto. Y siempre hablando en el tema de salud, las bajas temperaturas que hemos experimentado han provocado también un incremento de las enfermedades respiratorias. Conozcamos los detalles. Debido a las bajas temperaturas que se han registrado estos últimos días, se han incrementado las enfermedades respiratorias y gastrointestinales. El descenso de la temperatura ha dado un poco más de incidencia en los problemas respiratorios. Lo que más hemos tenido son bronquitis, bronquiolitis, que son más problemas virales, ¿verdad? Y el aumento un poco en la incidencia de neumonías, ¿verdad? Que son causadas por bacterias, ¿verdad? Pues en realidad hasta ahora estamos más o menos a media capacidad, ¿verdad? Porque también ha descendido un poquito la incidencia de problemas gastrointestinales, ¿verdad? Yo creo que va con la época, ¿verdad? En esta época va a aumentar lo respiratorio, ¿verdad? Las autoridades de salud recomiendan a la población guatemalteca seguir indicaciones, así evitar este tipo de enfermedades. Bueno, pero dentro de todo hay buenas noticias porque las próximas semanas se espera la llegada al país de la vacuna contra el dengue. La primera vacuna contra el dengue será puesta a la venta en Guatemala en cuestión de semanas, según la agencia de noticias AFP. Se trata de Dengbashia, una vacuna desarrollada por el laboratorio Sanofi Pasteur. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial hay 100 millones de enfermos del virus del dengue. Tan solo Guatemala ha reportado 114 mil contagios desde 2005 y de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud en el país, la enfermedad ha costado 132 vidas. Además de Brasil, la vacuna actualmente está disponible en México, El Salvador y Filipinas. El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se presenta en climas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Hasta el momento no hay un tratamiento para la enfermedad que en ocasiones raras puede llegar a causar la muerte. Bueno, y hay informaciones que como esta, como decimos en Guatemala, lloran sangre. Vea usted ancianos pidiendo presupuesto para su hogar. Esto en el Congreso de la República, que en este momento se convierte en el muro de los lamentos, ya que llegan diferentes instituciones. Julio Hernández nos tiene ya el reporte. Nosotros nos hemos trasladado hasta el Congreso de la República, estamos sobre la novena avenida. Sin embargo, la protesta que están realizando estas personas abarca la novena avenida y también la octava avenida, las cuales ambas están bloqueadas completamente. En el caso de la octava avenida, se encuentra un grupo de adultos mayores que están también realizando una manifestación solicitando el tema del presupuesto para los lugares donde ellos habitan. Y todo esto se ha extendido también acá, donde yo estoy, en la novena avenida de la zona 1 capitalina, frente a la entrada principal al Congreso de la República, donde hay un grupo bastante grande de personas que ha pernoctado durante siete noches ya. Siete noches han estado en este lugar. Ellos se instalaron el miércoles pasado, iniciaron con esta protesta, están solicitando pues obviamente inclusiones y aumento en el presupuesto para la vivienda para el 2017. También solicitan la legalización de algunos terrenos para que ellos puedan tener una vivienda digna. Vean ustedes, ellos han colocado algunos carteles en este momento, donde ellos exigen ahí el presupuesto de la vivienda y que se hagan estas mejoras y que se tomen en cuenta las peticiones de todas estas personas. Y se habla de que ya se está solicitando de parte de las autoridades una evaluación médica, la PDH, para estas personas adultos mayores. ¿Cómo se encuentran? Porque ya son varios días, compañeros, los que llevan pernoctando frente al Congreso de la República. Bueno, y el llamado es a los diputados, que recuerden que ellos también van a llegar a ancianos y que hagan algo por estas personas. Y ahora inmediatamente nos trasladamos con nuestra compañera Esther Juárez, quien se encuentra en Esquipulas por la celebración de los 30 años del Plan Trifinio, en donde se encuentra participando en la actividad el vicemandatario del país. Adelante, Esther, ¿qué información nos tienes al respecto de lo que está ocurriendo? Buenas tardes, compañeros de Telediario. Este día nos encontramos en Esquipulas, donde aparte de conmemorar los 30 años de la comisión para el Trifinio, una comisión trinacional para el Trifinio, también se firmó un convenio con comunidades de las tres regiones del país de El Salvador, Honduras y Guatemala. En este momento escuchamos el discurso del señor vicepresidente Yafet Cabrera, quien se refiere a los aportes y a los alcances hechos por el Plan Trifinio a lo largo de los 30 años. Escuchemos. ¿Por qué nos separamos? No lo sabemos. Gracias. 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 Gracias a Dios. Y aquí lo vamos a celebrar con yuca y chicharrón guatemalteco y de Chiquimula. Créanme que desde que iniciamos el gobierno, tratamos de darle el empuje al Tifinio. Hicimos una reunión en la capital de Guatemala con los señores vicepresidentes de Honduras y El Salvador. Y nos dejaron la presidencia pro-témpore del Tifinio. Eso fue como en el mes de marzo. Tratamos de hacer una reunión en El Salvador que desafortunadamente no se logró por la mala comunicación que hubo con Honduras. Pero hoy que ha venido Rosana, con quien estuvimos en Perú, en el traspaso de mando, que estuvimos platicando del tema del Tifinio. Y realmente ella me decía, bueno, ojalá que a mí ahora el señor presidente de la República de Honduras me envíe para que retomemos el tema. ¿Por qué es un tema tan importante? Ya ustedes vieron la historia del Tifinio, los 30 años. Se habla de las fortalezas que tenemos como trópico. Todo lo hidrográfico que manejamos y que también nos ha traído dificultades. Porque bien decía la alcaldesa que ya Honduras nos quería demandar por la contaminación del Motagua. Y ahí hay una gran responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos. Fíjense que cuando hicimos el recorrido de campaña electoral con el señor Jimmy Morales, en un pueblo de Guatemala decía un alcalde, no sea coche, no tire la basura en la carretera, sino que tire el artículo. Ya si no, ¿qué tal? Así decía un rótulo y nos asustamos nosotros porque esa es la consecuencia real del proceso educativo que hemos vivido. Y el Tifinio es parte de ese proceso educativo. Es uno de los temas fundamentales del Tifinio. ¿Cómo íbamos a desarrollar nuestras fronteras dándole educación a la población? Gracias al gobierno alemán, no sé si el señor embajador de Alemania no nos acompaña, pero algún delegado, agradecerle ese aporte que le va a dar para el desarrollo de la educación en estos años que vienen y que podamos mantener ese eje que es tan fundamental para el desarrollo de las sociedades de Honduras, Guatemala y El Salvador. Y dentro de ese componente que nosotros tenemos, que hablamos del medio ambiente, con la capacidad que les mencionaba yo de agua que hay en Guatemala, todavía tenemos regiones de un corredor seco, donde llueve más y donde hay acumulo de agua más que en Israel. Bien, hemos escuchado parte del discurso del vicepresidente guatemalteco Yafet Cabrera y hay que recordar que precisamente el vicepresidente de El Salvador como la delegada de Honduras han abogado porque el plan Tifinio se enfoque o en ese caso han hablado de los avances que el plan Tifinio ha obtenido a lo largo de los 30 años y en este momento precisamente sobre el poder preservar los recursos naturales, tanto como el agua como un recurso hídrico, por otro lado los bosques y por un lado más apoyar el ecoturismo en la región que aglutina a 45 municipios y 13 mancomunidades. Gracias compañeros de Telediario, volvemos con ustedes al Estudio Central. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la información y es que han sido 30 años de trabajo en común en el que hay que seguir resaltando las fortalezas que tienen estas tres naciones. Es momento de hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros porque hay más información cuando regresemos. Tenemos de regreso y una nueva manifestación magisterial provocó caos vehicular en la ciudad capital, pero como dice el refrán en Río Revuelto, ganancia de pescadores, porque los que sí aprovecharon la manifestación fueron los vendedores. Nuevamente el sector magisterial salió a las calles para realizar una manifestación y así exigir una ampliación del presupuesto del ministerio para el 2017. Estos salieron desde muy temprano desde la plaza del obelisco con rumbo al Congreso de la República donde presentarán sus exigencias. Los docentes ocasionaron serio congestionamiento vial en las diferentes arterias de la capital generando malestar entre los pilotos. Sin embargo, quienes sí aprovecharon esta manifestación fueron los vendedores de diferentes artículos que se unieron a la marcha para ofrecer sus productos. Bueno, por otra parte, las fuerzas de seguridad aseguran que lo que va del año se han incrementado los decomisos de ilícitos al crimen organizado. El 2016 ha sido un año histórico en contra del narcotráfico, según lo dio a conocer el Ministerio de Gobernación, debido a que cada operativo tuvo resultados positivos. En lo que va del año se ha decomisado 10.750 kilos de cocaína, la cifra más alta en la historia de la lucha antinarcótica. 7.4 millones de dólares confiscados, mientras que en 2015 fueron 4.4 millones. Asimismo, el embargo de Quetzales también incrementó. A la fecha van 6 millones, mientras que en el 2015 se reportaron 4.5. 2.936.639 matas de marihuana se han erradicado, mientras que en 2015 se alcanzaron únicamente 1.5 millones. El avalúo total de los bienes incautados al narcotráfico en 10 meses de 2016 asciende a más de 2.995 millones de quetzales. Bueno, y es que hace algunos minutos se principió a dar a conocer el informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. CICIC, Freddy Muray, nuestro compañero, se encuentra ahí y nos tiene el siguiente reporte. ¿Qué tal, don Francisco? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos ubicados en lo que es el Ministerio Público, específicamente en el barrio Gerona, y es que específicamente en este lugar se dio a conocer lo que es el informe de labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, donde se dio a conocer los avances que han sido importantes en torno a todos los casos de corrupción. Y es que estamos hablando de seis en específico. Estos son el caso TSQ, el caso La Cooperacha, el caso Crédito Fiscal, registro de la propiedad, el de plazas fantasmas en el Congreso y el de defraudación en entidades bancarias. Son seis casos importantes los que se han dado a conocer durante este año de gestión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC. En este evento también se hicieron presentes diversas autoridades, como lo fue el presidente de la República, Jimmy Morales, quien le reiteró el apoyo al comisionado Iván Velásquez y refirió que continuarán trabajando en conjunto para poder realizar más avances en torno a los diferentes casos que podrían presentarse en los próximos meses y también que se están programando para el próximo año. Y es que también durante una conferencia de prensa que se dio después de esta presentación del informe, el comisionado Iván Velásquez refirió que continuarán trabajando en esfuerzo con el Ministerio Público y que para el próximo año se pretende o se van a proyectar nuevos casos de corrupción que definitivamente serán igual de impactantes que los últimos casos que se han develado en este año de gestión. Al mismo tiempo, también la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Tel Maldana, también hizo mención que se encuentra agradecida con el comisionado Iván Velásquez por este apoyo que se le ha brindado para el fortalecimiento de las entidades de investigación como lo es el Ministerio Público y que también es necesario fortalecer la carrera de justicia para poder establecer entonces mejores mecanismos para poder realizar este tipo de investigaciones tan impactantes como lo son las develadas en los diferentes casos de corrupción. Don Francisco, esto es lo que se vio durante este informe de labores. Podrán ver también a través de las imágenes que se hicieron presentes varias personalidades en este lugar y que por supuesto reiteraron el apoyo al comisionado Iván Velásquez. Don Olmedo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Gracias por este reporte desde el Ministerio Público. Bueno, pero del Ministerio Público, ¿qué le parece si nos vamos al Congreso de la República para saber lo que está ocurriendo con nuestro compañero Marvin García? Adelante, Marvin. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, amigos televidentes. En efecto, y es de que en el Congreso de la República a eso de las 10 de la mañana se tenía previsto el inicio de la sesión ordinaria con el propósito que diputados conocieran en tercera lectura el anteproyecto de ley del presupuesto general del próximo año. Sin embargo, aduciendo que no existía el coro suficiente, el presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, decidió levantar la sesión. Sin embargo, existía, donde no existía el coro suficiente, eran integrantes de la Junta Directiva. Esta medida fue criticada fuertemente por diputados de las diferentes bancadas, principalmente de la bancada oficial FCN Nación, quienes indican y aseguran que lo que pretende la Bancada Unidad Nacional de la Esperanza es no aprobar el presupuesto general. Ahora hay que esperar que hasta el día miércoles 30 de la próxima semana, de noviembre, 30 de noviembre, es el único día que queda para aprobar el presupuesto general. También existió rechazo por parte de esta actitud de Mario Taracena, es por parte de las diferentes organizaciones, como la ANAM, sindicatos, así como representantes de pueblos indígenas, quienes llegaron hasta el Congreso de la República a manifestar para solicitarle a diputados la aprobación del presupuesto general. Pero esto no se dio esta medida, debido a que la actitud del presidente Mario Taracena fue levantar simplemente la sesión, pese a que existía el coro suficiente para iniciar con coro reducido a discutir la agenda del día de hoy programada, principalmente en el punto de poder conocer el presupuesto general para el próximo año. En este preciso momento, nos indican que la bancada oficial FCN se encuentra reunida a ver la actitud y que otras alternativas tomar, tomando en cuenta de que no se quiere aprobar el presupuesto general para el próximo año. Ellos indican que estarán, ya que el lunes se tiene programado simplemente discutir en tercera lectura la aprobación de las reformas constitucionales. No descartan solicitar que esta se cambie para simplemente conocer el presupuesto general del próximo año. Mientras todo esto transcurre, esta reunión de la bancada oficial, ya no hay sesión para el día de hoy, simplemente las diferentes organizaciones continúan manifestando y ellos aseguran que continuarán hasta que sea aprobado el presupuesto general del próximo año. Este es mi informe. Yo regreso a Estudios Centrales, Karen. Muchísimas gracias, Marvin. Así que ahí lo tienes. Se levantó hoy la sesión a pesar de que el 30 de noviembre, pues vence el plazo para la aprobación del presupuesto. Nosotros nos vamos a una pausa, pero usted quédese aquí en Telediario porque tenemos más noticias que usted debe conocer. Enchufados presenta a Malacates Acústico en concierto, un show íntimo, ahora en TV. Miércoles 30 de noviembre a las 9.30 pm por Canal 3. Domingo 4 de diciembre, 9.30 am por Canal 7. Miércoles 7 de diciembre, 8.30 pm por Canal 13. Y sábado, 10 de diciembre, 10 am por Canal 11. Malacates Acústico en Xela. Brava, es de cuates. Si lo que quieres está lejos de ti, a Pantraff tienes que asistir. De una lleva todos los regalos. Con prestamos Pantraff. De una compra tu vehículo. Con prestamos Pantraff. De una la salud de tu familia. Con prestamos Pantraff. No esperes más esta oportunidad. 17.55 tienes que marcar. Por tu agencia más cercana. Debes visitar. 17.55. Prestamos Pantraff. Seguimos celebrando los 75 años en Guatemala. Por eso Pepsi te trae Bailando por un Carro. Te muestra ser la pareja que más resista bailando y gana un Volkswagen 2017. Clasifica inscribiéndote con tu pareja en www.bailandoporuncarro.com. Seleccionaremos 100 parejas de forma aleatoria. Disfruta de la gran final este 16 de diciembre en el Parque Central. Pepsi, patrocinador oficial del festival navideño Paseo de la Sexta. Con el apoyo de Volkswagen Canales 3 y 7 y Alfa 97.3. Aplica restricciones. Lo mejor siempre viene en parejas. Porque todos sabemos que doble siempre es mejor. Por eso esta Navidad, júntate con un amigo o familiar y armen su plan doble claro. Con el que reciben redes sociales ilimitadas. Y llamadas ilimitadas a todos los Claro. Además se llevan dos smartphones gratis. Aprovecha esta increíble promoción adquiriendo tus planes en Tiendas Claro o llamando al 2420 1515. ¡Claro que sí! Aquí vamos de nuevo. Otra vez llegó el momento del año en que voy a molestarte. Otra vez escucharás él. ¿Quiere participar en la rifa Unete? ¿Y sabes por qué? Porque hoy otra vez se le está diagnosticando cáncer a un niño en algún lugar del país. Porque otra vez se le recibirá a él y a su familia. En el mejor hospital de oncología pediátrica de Centroamérica. El cáncer no se detiene. Guatemala tampoco. Únete otra vez. Compra tus tickets. Y ayúdanos a salvar cada día más niños con cáncer. Este sábado... ¡Arroja el arma! ¡Ahora! ¡Es un arma! Iba a dispararle a dos personas. Tal vez quieras saber lo que depara el futuro. ¿Así que ves cosas antes de que pasen? Pero nadie está preparado para lo que sucederá después. Next. Sábado 26 por Canal 3, El Super Canal. Me pasa desde niño. ¡Qué bueno saber qué se informa con Telediario! Continuamos con más información. Y empleados del organismo judicial exigieron un bono navideño. Hay reacciones con relación a eso por parte del vocero de esa entidad. Mi compañero Hugo Morales nos las comparte. Hugo, buenas tardes. Adelante. Continuamos informando respecto a la petición que realizaron algunos trabajadores del organismo judicial de un bono navideño de cuatro mil cachales. Licenciado Ángel Pineda, nos puede comentar. Esta petición que hace el segundo sindicato del organismo judicial ¿es viable y cómo lo estarían abordando las autoridades del Corte Supremo? Sí, muy buen día, Uito. Sí, le comento. Efectivamente, como se puede observar en horas de la mañana, un grupo de trabajadores estaba al ingreso del área de personal solicitando algunas firmas para esta solicitud. En este sentido, pues, el derecho a petición les asiste conforme a la Constitución y conforme a las normas también de laborales vigentes en el país. De esa cuenta, oficialmente no ha llegado la petición a Presidencia o a través de Secretaría de Corte para indicar efectivamente cuáles son los puntos específicos de la solicitud, pero eventualmente en el momento que esta llegue, pues, tendrá que ser analizada y visualizada conforme a la normativa vigente, ¿verdad? Licenciado, tomando en consideración que se habla de la crisis presupuestaria que tiene el régimen judicial, que es en varios años, ¿tendría el régimen judicial los fondos para poder hacer efectivo este requerimiento de los empleados? Vea, esta circunstancia del tema presupuestario ha sido de conocimiento pleno de la población, las autoridades lo han manifestado en diversos foros, tanto en el momento que se manejó el tema de presupuesto abierto con el Ministerio de Finanzas, así como en el proyecto que llegó eventualmente al Congreso de la República. Circunstancias como las solicitadas, pues, tendrán que ser analizadas o eventualmente, como le comento, hay que visualizar efectivamente cuál es la solicitud en específico que realiza en su peticionario el grupo de trabajadores y de esa cuenta, pues, tendrá que tomarse la decisión correspondiente, ¿verdad? Licenciado, también tenemos entendido de que el organismo judicial tiene dos sindicatos. El que hace la petición del bono navideño es el segundo sindicato y la ley manda que las peticiones las hace el sindicato mayoritario y de esa cuenta, pues, la solicitud podría ser incluso rechazada. Le comento, la normativa laboral del país, pues, acoge a todos los trabajadores y permite que se organicen de la manera que estimen conveniente. De esa cuenta, pueden organizarse los sindicatos que se estimen necesarios, media vez cumplan con los requisitos que establece también el Código de Trabajo y los convenios de OIT a este sentido. De esa cuenta, ellos tienen derecho a hacer su petición, no hay ninguna posibilidad de delimitarles ese aspecto y en el momento que hagan su petición, pues, sí hay que hacer un análisis respectivo en torno a cada una de ellas. No se puede adelantar una opinión de esa cuenta porque no tenemos en comprensión completa y clara cuáles son las peticiones en específico. Compañeros, como ya lo escucharon, pues, los trabajadores están en su derecho de hacer las peticiones correspondientes y quedará en manos de las autoridades de la Corte Seguridad de Justicia analizar y determinar si es viable entregarles este bono navideño de cuatro mil quetzales. En la información, regreso con ustedes al Estudio Central. Así es, así hemos escuchado a Hugo Morales. Muchísimas gracias por el reporte. Los empleados están haciendo su petición. Las autoridades analizarán si es posible o no. Continuamos. Estamos de regreso con más información y usted lo ha experimentado hace unos segundos. Estaba temblando en la ciudad capital y, por supuesto, más adelante le daremos lo ocurrido. Tenemos las imágenes del movimiento que hemos tenido. Por supuesto que usted en Telediario tendrá la información, lo está sintiendo junto con nosotros. Aquí todos en el set, pues, estamos en movimiento por este movimiento telúrico y, sin embargo, pues, seguimos transmitiendo para usted. Ahora sí, fíjese que hoy, en horas de la mañana, se registró un accidente en la ruta al Atlántico que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. Todo parecía ser un viaje normal para tres personas que se conducían en un automóvil en la ruta al Atlántico. Sin embargo, al llegar al kilómetro 137, cayeron a una hondonada perdiendo la vida. Fuimos alertados a lo que es el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en donde, pues, nos indicaron de un accidente de tránsito. Al presentarse las unidades A7 y RD35 de bomberos municipales departamentales, se pudo constatar de que se encontraba un vehículo en una hondonada de aproximadamente tres metros. Pues, según las características, este vehículo venía con procedencia de Chiquimula, hacia el área norte, por decirle así. Y este vehículo, pues, por las características que tiene y las marcas que marcan el lado contrario de donde se encuentra, tiene un recorrido de aproximadamente 50 metros de donde él se desvió. Al principio se rumoraba en el lugar que los tripulantes del vehículo habían sido atacados con arma de fuego. Las autoridades llegaron al lugar del precance para realizar los trámites de rigor. Bueno, y prácticamente ya estamos en la época de convivios y esto trae consigo riesgos al volante, pero de eso nos va a hablar mi compañera Vivian Vázquez, quien nos traslada información. Vivian, buenas tardes. Adelante. Nosotros nos encontramos en el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, ya que oficialmente inició la temporada de convivios y es por ello que aumentan las personas que son procesadas por conducir bajo efectos de ebriedad. Para ello tenemos aquí a la portavoz del Departamento de Tránsito, Dalia Santos, para que nos amplíe estos datos. Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Y como se mencionaba, inicia esta temporada de actividades sociales, de celebraciones, de fin de año, pero lamentablemente hay una alta ingesta de bebidas alcohólicas y eso es lo que ponen alerta a las autoridades de tránsito. Lo que se pretende es realmente dar a conocer cifras para que las personas tomen en cuenta que las acciones operativas se están realizando, se están haciendo las consignaciones de personas que están conduciendo en estado de ebriedad, se está dando el seguimiento necesario a través de distintos puestos de control de poder evitar la conducción en estado de ebriedad. Podemos mencionar que el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito da las primeras cifras de personas consignadas por delitos contra el tránsito, por responsabilidad de conductores, pero específicamente por conducir en estado de ebriedad. Ya se tiene un total de 5.234 personas consignadas. También se tiene un total de 4.209 personas consignadas por otros delitos contra el tránsito. Esto, según el Código Penal, es al momento de que una persona se ve involucrada en un hecho de tránsito y resultan personas fallecidas o personas lesionadas. Entonces, hay un alto porcentaje de personas que han sido consignadas a los tribunales correspondientes. Muchas veces, por alguna celebración de fin de semana, han tenido que ser capturadas, detenidas y puestas a disposición de los tribunales. Esto ya no amerita una sanción en materia de tránsito, sino ya es una consignación que realiza la Policía Nacional Civil. Las acciones operativas se están realizando en distintos puntos del país, tomando en cuenta que el último mes del año es uno de los meses trascendentales para poder observar qué es lo que está sucediendo con la sinestralidad vial. Se podrían incrementar los hechos durante los fines de semana de 19 a 23 horas derivado a los famosos convivios donde realmente no se prohíbe ingerir las bebidas alcohólicas. Lo que se prohíbe es conducir en estado de ebriedad y esperamos que realmente las personas sean conscientes y tengan esa cultura de un conductor designado, que haya una persona encargada de trasladar a todos los que participan en una actividad social a su domicilio y de esa forma evitar más muertes en las carreteras. Dalia, en este caso, hasta el momento, ¿cuántas personas han resultado lesionadas o han perdido la vida de igual forma por estar involucrados en hechos de tránsito? Primero recordarle a toda la población que lamentablemente estos hechos de tránsito se han convertido en la segunda causa de muerte violenta en nuestro país. Hasta la fecha ya se reportan más de 1.700 personas muertas y más de 8.000 personas que han resultado lesionadas en estos incidentes viales. Y cabe resaltar que dentro de estas cifras de sinestralidad vial los motoristas están encabezando estas cifras muchas veces por no utilizar su casco protector, por sobrecargar las motocicletas. Los peatones también son vulnerables al ser atropellados cuando intentan cruzar bajo las pasarelas, cuando no tienen esa cultura de poder utilizar banquetas, pasos cebras o muchas veces porque también los peatones conducen en la vía pública, en este caso, caminan en estado de ebriedad y no toman las precauciones del caso. Así que diciembre es un mes que marca mucho la sinestralidad vial en Guatemala. Esperamos que todos los televidentes tomen en cuenta estas cifras y que realmente no sean parte de estas estadísticas de personas fallecidas, lesionadas o incluso de personas capturadas. Bueno, y como ya escucharon, si van a tomar, por favor, no manejen. Este es el reporte que tengo, regreso con ustedes al set principal. Bueno, imaginen ustedes eso, la segunda causa de muertes en nuestro país son los accidentes viales. 1.700 personas lesionadas, muertas, mejor dicho, y 8.000 lesionadas. Hay que seguir las recomendaciones y respetar las leyes. Y tenemos información de último minuto porque justamente el temblor que usted acaba de sentir, vamos a conocer dónde se originó. Y justamente les decíamos, el movimiento telúrico que sentimos hace unos momentos estuvo epicentro en San Salvador, Karen. Claro que sí, ha sido de magnitud de 7 grados y tenemos ahora ya en la línea al director Edi Sánchez, quien nos va a dar información al respecto del epicentro que se tuvo en El Salvador de este sismo. Ingeniero, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, se revisó un evento sísmico a las 12.43 de esta mañana con una magnitud preliminar de 6.9 en la escala de Richter y con epicentro fuerte en el Océano Pacífico, frente a las costas del Golfo de Fonteca en El Salvador. Reportado sensible, fuerte en el área de El Salvador, costas de Guatemala y en el altiplano guatemalteco también. Desde el momento no hemos tenido réplicas, eso es un evento relativamente fuerte, pero esperamos que la condición no haya pasado nada y ante todo les recomiendo mantener la calma y observar las medidas de seguridad conveniente para cada situación o en cada edificio o oficina. Ingeniero, quisiéramos saber si este sismo fue sensible en toda Centroamérica. Fue sensible en el área de lo que es El Salvador, Guatemala y Nicaragua y parte de Honduras, porque por la magnitud del evento entre las costas del Océano Pacífico en El Salvador y la magnitud que alcanzó, sí tuvo una sensibilidad, estimo, en el orden de los cuatro grados de sensibilidad en la escala de Mercalli y 6.9 en la escala de Richter. Ingeniero, ¿podríamos descartar las alertas de tsunami debido a este sismo? ¿Aló? Ingeniero, ¿me escucha? Ahorita le escucho, dígame. Le estaba preguntando si podemos descartar las alertas de tsunami debido a este movimiento que se dio en las costas de El Salvador. Eso se está analizando. No le puedo dar resultado en este momento porque es un análisis que se está haciendo inmediatamente. Ingeniero, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Ya lo escuchó usted. El sismo que sentimos a las 11.43 tuvo su epicentro en las costas frente al Golfo de Fonseca en El Salvador. Claro, y lo importante siempre es el hecho de la prudencia, no como lo manifestaba el ingeniero Edi Sánchez. En estos temas siempre es vital el mantener la calma porque sigue siendo algo que se da en diferentes países, particularmente centroamericanos, en donde, dicho sea de paso, pues estamos un poco acostumbrados a seducciones. Y considerando que es una información preliminar, él nos contaba que aún no tiene información acerca de si fue sensible en toda Centroamérica. Pero vamos a estar pendientes de esta información porque Telediario es información actual y se la trasladamos a usted en el momento en que ocurre. Así que usted ya lo vio y de hecho lo sentimos, lo pudimos percibir, esos grados en la escala de Richter que él manifestaba, de alrededor de 6 grados en la escala de Richter. Así es. Nosotros, por supuesto, lo sentimos aquí en el set y le trasladamos la información para que usted la tenga de primera mano. Bueno, y ahora vamos a continuar aquí en Telediario con la información. Tenemos esta emisión y le recordamos, guarde la calma por si se dan algunas réplicas por este sismo fuerte que se dio este mediodía. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, llegamos al final y por supuesto lo esperamos mañana. Cuídense, con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!